Producción es el pollo presenta... Él es tomate y ella zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Un plátano corriente. Eh, hola, yo soy tomate y ella es zanahoria. Hola. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Hola? No responde, qué maleducado. Creo que solo es un plátano normal y corriente. No, corriente no. ¿Por qué no corre? Está quieto. No, corriente no. . Jun passiert así. Finalmente, esta noche se있는 First Lady. . . Gracias.